La Fiscalía General del Estado capturó a la banda del nazi, de la cual se supo ejecutó a siete personas y perpetró 18 secuestros, de los cuales asesinó a dos de sus víctimas, pese a que pagaron el rescate. La captura de los últimos integrantes de esta banda y de su líder se derivó luego del arresto de una mujer que acudió a cobrar el pago del rescate. El fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás, señaló que el arresto de Manuel Alberto Acosta Martínez, el nazi, se llevó a cabo el jueves a las 10 de la mañana en las calles Óscar Flores Sánchez y Boulevard Zaragoza. La Fiscalía General del Estado señaló que con la detención de este hombre, junto con seis cómplices, quedó desarticulada esta banda y se esclarecieron 18 secuestros perpetrados entre el año pasado y este mes, así como siete homicidios que llevaron a cabo por encargo. Para el Diario TV, informó Joel González. La Fiscalía General del Estado señaló que con la detención de este hombre, el de sus víctimas, 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 el de sus víct